En plenaria del Senado fue aprobado el informe de conciliación del proyecto conocido como la Ley de Paquete de Servicios Bancarios Gratuitos, donde los bancos tendrán que ofrecer, sin costo adicional e incluido en la cuota de manejo, servicios como consignaciones nacionales, retiros en otra red o por ventanilla, avances con tarjeta de crédito y cambio del plástico por deterioro. Pero ¿cómo reciben los ciudadanos esta iniciativa? Escuchemos algunas opiniones. Pienso que no deberían cobrarnos ni siquiera una cuota de manejo por ningún producto que nos ofrezca el banco, porque creo que la situación económica del país o de cada uno de los colombianos no es la mejor. Me parece buenísimo, ojalá que de verdad con el pago que uno hace de la tarjeta de crédito y débito pueda uno obtener otros servicios, como es una consignación nacional o depósitos en otras oficinas o en otras ciudades. Pues hasta el momento me parece bueno porque obviamente ese poquito o mucho dinero que le cobran a uno por transacciones y ese tipo de cosas sirve para utilizarlo en otro tipo de productos o servicios que uno necesita. Para mí no es ni bueno ni malo, porque yo no estoy pidiendo certificaciones cada rato o estoy haciendo uso de otros servicios bancarios y yo las certificaciones y eso pues las bajo por internet y me salen gratuitas. Entonces seguiré pagando mi cuota de manejo, pero a mí no me beneficia. Me parece muy bien que estén proyectando leyes que incentiven el uso de la banca para que uno deje de andar con tanto dinero en efectivo, que además de eso uno paga una cuota de manejo y uno realmente no ve los beneficios. Este proyecto de ley pasa a sanción presidencial y comenzará a regir seis meses después, tiempo en que los bancos podrán organizarse para garantizar lo aprobado en el Congreso de la República.